Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy amigos como pueden ver estamos aqui en la Tommy Jerry Tenemos 1100 pesitos y vamos a jugarnosla amigos el dia de hoy De 17 pesitos vamos a poner cada uno Ahi esta 17 17 pesitos pareja la apuesta amigos Empezamos con 1100 osea que nos cuesta la tirada 136 pesitos Y pues nada amigos vamos a darle y a ver como nos va el dia de hoy amigos La ultima vez que jugamos en esta maquina nos fue bastante mal Asi que esperemos el dia de hoy poder recuperar algo A ver si logramos sacar al Tom, sacar al Jerry Y pues sacarle unos buenos premios amigos Cerecita Ya se la saben amigos la cerecita nunca falta 170 con la naranja Ah pues es que lo tengo de 17 Creí que me la estaba pagando un poquito mas caro Pero no en realidad me la pagó normal 170 porque le tenemos de 17 pesos Los 7 es 340 muy bien Mira ya le vamos ganando 119 Vamos por mas amigos Vamos con que nos salga un Tom amigos Asi sea el video muy cortito Pero si llega a salir un Tom Y nos suelta premio Yo creo que mejor me retiro Y terminamos con un buen premio Pero a ver que pasa ahorita Vamos vamos Mira nomas 777 Dicen que los 7 son de la suerte Asi que vamos a ver ahorita A ver si esos 7 nos traen suerte Ahí esta la sandia Muy bien 340 Campanita Vamos vamos Que salga el Tom O que salga el Jerry Ahí esta amigos Salió el Tom Tenemos 1049 Vamos a ver que nos da ese Tom Bueno nos paga con las medianas Pero me la esta pagando al doble Mira nomas Mira nomas amigos 1020 pesotes Con eso llegamos A cuanto llegamos amigos 2069 Empezamos con 1100 Tenemos 2069 No se si dejar este video hasta aqui O seguirle Le vamos a dar ultimas 3 tiradas Amigos Ultimas 3 Y vamos a ver Yo creo que con eso nos vamos a ir Pero a ver Mira nomas Sale la sandia amigos 340 Sale Ese fue el primer tiro Vamos por el segundo Yo creo que si amigos Nada mas le damos esas 3 Y nos vamos Mira nomas los 7 340 mas Ahora si amigos Vamonos por el ultimo tiro 2341 Nos vamos a terminar yendo con un buen premio Una cerecita de 34 Pero bueno No esta nada mal amigos Porque ya solto premio Intente doblar Pero pues no se pudo Ahi esta Todavia se recupero amigos Asi que terminamos con un buen premio 2375 Bastante bien amigos Asi que amigos Hasta aqui va a quedar este video Espero que les haya gustado Si fue asi ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Asi que amigos Si mas que si yo me despido Cuidense mucho Y nos vemos Hasta la proxima Adios Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video